Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Hice hallar el olvido Al estilo calico Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Ahora no tengo poemas Pero quiero decirte Que sigue siendo el amor de mi vida Gracias Ricardo por estar aquí De nada Freddy De nada Freddy Es otro Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Y brindé con ella No podía despreciarme Si era el último brindis De un bohemio Con una reina Los mariachis callados De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera Su amor ¡Claro que sí! ¡Hay no más!